¿De qué se trata la fumigación como para empezar a romper el hielo? Mirá, la fumigación aérea es como la fumigación terrestre, son compatibles. Cuando no puede andar un terrestre o hay un producto que no puede pasar el avión, lo pasa el terrestre y viceversa. O sea, es lo mismo, con la diferencia que uno pisa y el otro va en el aire. ¿Qué productos son los que se aplican y para qué se los solicita? Y se aplican fungicidas, insecticidas, fertilizantes y hasta se hacen siembra aérea. O sea, todo lo que se pueda tirar con el avión se tira. Ustedes seguramente han notado que después de varios sucesos y todo lo que la gente empieza a buscar responsables, se empezó a culpar de alguna manera a los fumigadores. Pero en este caso lo que hablamos fuera de cámara también, y lo reitero, es que ustedes son el último eslabón de una cadena. Nosotros somos aplicadores. Nosotros aplicamos lo que el ingeniero recetó, lo que el chacarero compró y lo trae para que nosotros se lo apliquemos en su parcela. O sea, consideramos que somos los últimos responsables. O sea, tendría que haber una receta de un ingeniero, el producto está autorizado por Senasa para fabricarlo, para venderlo. Nosotros nos lo traen y lo aplicamos. Lo único que somos responsables es no aplicarlo en lugares donde no se pueda, ya sea un río, arriba de una casa, en un pueblo, ¿no es cierto? Que lo apliquemos en el lote donde está marcado para aplicar. Por eso preguntaba, porque mucha gente siempre está con el discurso de ¡Uh, están fumigando! ¡Uh, están fumigando! Pero hay que ver también de dónde nace todo eso. Mirá, nosotros estamos preparados para hacer el trabajo que hacemos. Rendimos un curso, estamos habilitados, estamos inscritos en sanidad vegetal. Todo lo que marca la ley lo cumplimos. Y somos bastante conscientes de no fumigar cuando un viento va para una ciudad que no vaya el producto. La gente no entiende que si el viento está al revés del lugar complicado, el producto no va. Entonces nosotros eso lo sabemos. La gente siente un avión cerca y le parece que lo va a envenenar. Y no es así.